La situación de la ciudad de México 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 La situación de México La situación de México Es una situación muy dura Sí, muy dura Tres, imagínate Y Aunque nos seguíamos al fuerte Llegamos algo tarde Llegamos por Iguaza Codificando Y Ahí sí que ya no hay vuelta atrás también Porque igual que somos solicitados Y el día de mañana se presentando también Mira fe Mira fe Es que me dio arriba Por mis lentes que cargan ahí Por lo que veo Que no está muy triste Que se diga, están contentos Ahí está Mira Bueno, mis papeles míos como ya no necesitan mucho papel Lo hago, lo mandé Mi fotocopia de EPI Y así De mix va Para eso empezaste la moto temprano? Sí Sí, para eso siempre está la moto temprano Porque madrugué Sí, pues Aquí estoy, estoy consistado Ya solo para ir el miércoles Miércoles No, lunes no, mañana más Vaya para el miércoles No sé que mañana vas a No, porque el miércoles termina una fecha de un Juan Saliendo él y agarrando el puesto, ¿no? Sí, puede Dale el último abrazo porque te va a seguir No, como ahí, pues las fincas son diferentes Tienes sus días de pesquisa Tienes sus días de pesquisa Jueves y viernes, pues Pues, no, pues está bien Y echarle ganas con todo, pues A donde vas, pues Que todo salga bien, va Ajá Va a ser falta, cancha Los tres No, sí, va Va a ser falta, cancha Qué chingadera con vos Yo no lloré, sí, huevo Sí se queda triste, ¿no? Que ya se siente como algo aburridito, ¿no? Ya no, ya no Bueno, así como David, pues ya no tiene con quién bromear Ya solo mujeres quedan Sí, ya solo mujeres quedan ya Y yo con quién más bromeo es con Con quién bromeo más Con Boris y Con el cancha, solo con ellos dos Eso que Que te llevas bien Ajá, y con Noé, que bromeo, huevo Ajá Hoy pelizcas cada rato, no? Y se, sin paz se va a sentir gacho, eso, se siente gacho, sin paz Que se van Un grupo de compañeros, huevo, ya está allá, huevo Sí, ya está allá, huevo Sí, ya está allá, huevo Ajá Como ya tiene más tiempo, huevo, huevo Ajá Sí Ustedes no se acostumbraron a ello, huevo Sí Y ellos a ustedes Como son iguales que entraron, así iguales, huevo Sí, huevo Sí, huevo Más del año, huevo Ya, más del año Año, huevo Cinco meses, creo que los tengo más Año y cinco meses Sí, los tengo más Sí, huevo Sí, huevo No 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 puede ser nada No puede ser nada No puede ser nada No puede ser nada Sí, es cierto No le vamos a decir que hay Quedate, hombre Quedate Es igual a mí cuando estaba trabajando en la finca Las... ¿Cómo se llama esta finca que está acá? Ajá No, las... 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 Las Vegas Sí fue las Vegas No La Guanipa Ah, Guanipa es Guanipa De que a mí no me gustaba Que me mandaban un trabajo Me mandaban al loto Me mandaban al loto Me mandaban al loto En total es que a veces me mandaban a recoger hasta... Caca Así Que habían cagado los cosecheros Y eso a mí algo me da asco, ¿vale? Caral Pero como es trabajo, pues ni más, hay que hacerlo Sí, hay que hacerlo No me gustó y me salí, así Aunque me dijo el Caparano, hombre Cállame la mano No saliste, guardo tu chance más mejor No, ya no No le dije yo ahí Pues ahí sí que... Es decisión de cada quien Cállame Ajá Y desde ahí no puedo hacer nada Ya son ellos, ¿no? Ajá, es cierto, ¿eh? Si quieren estar, bueno, si no, pero no va, porque... Nadie está obligado Simplemente... Se está trabajando y se les está pagando Y si no están de acuerdo, van ni modo, va Ajá ¿Solo van a sacar cuánto, hombre? Siete Siete Sí Sí ¿Se van tres? A ellos van a quedar más mujeres que hombres, porque son... Nada más tres hombres quedan Ajá ¿Y tres se van? Sí, pues tres mujeres, digo yo, tres hombres Sí ¿Por qué tres mujeres hay? Y no, David, güey Ajá No voy a, ¿no? Digamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Sé que mayores te abaste Mujeres y seis hay Sí Sí Nosotros quedamos nueve en el grupo Nueve, ¿eh? Sí Y Carla, ¿ahí estás triste ahí? ¿Ah? ¿Estás triste, no? No ¿No estás triste que se va a Andrés? Sí, se va a Andrés Ajá Incluso lo pongo el molesto más ¿Y el canche? ¿También? La Chele ¿Y la Chele? ¿Estás triste algo ahí por... Porque se va al canche? Está llorando Ya no lo va a ver, ya Es maldita la vida, sí Está llorando, Chele ¿Te va a hacer falta, sí o no? Sí, pues ¿Te va a hacer falta, sí o no? ¿Te va a hacer falta, sí o no? Para molestar, sí Para que sí Sí, hace falta, sí, de verdad Ah, sí Uno se acostumbra Ajá Uno se acostumbra a la molestadera Ajá Ajá No, pues... Como uno estaría engañado con una persona Sí, sí, van a hacer falta, muchachas Sí, van a hacer falta Sí, van a hacer falta Sí, los tres y un solo Los tres y un solo Los tres son las sorpresas y nada Los tres son los que más pueden Andar grabando Ajá Los que hacen más chispos Ajá 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 ¿Qué se puede hacer? No va Nada, Lofa Le damos la despedida Sí, pues ¿Está bueno, Canchón? Chely Yajurra, Chely Gracias por todo Y... Echarle ganas Ajá Ajá Ajá, don Boris Echarle ganas No 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 Chely Empezó a llorar Mi chocolate Empezó a llorar Ajá 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 Mi chocolate Se va a hacer chocolate Chocobola 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 No hace falta Sí, pues La verdad que sí Hacen falta Veo que la única chingadera Que tenemos Solo con esos tres, wey Ajá Ajá Ya estamos bien hallados Ya hay otros como... Ajá No toma Cabal ¿Vas a llorar vos? Hay que darle ahí, suerte a los creadores Ah, también, a este... El cabo El cabo Vapecánche, gracias Todo por tu tiempo Ajá Vapecánche 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 Siempre Compraraban su cancha Vapecánche Ajá Pa, está llorando, chicos ¿De verdad, hijo? No creo Hola Ay, güey, la chacilla, hombre, va a hacer falta, venimos Va a hacer falta, güey De las bromas Nada, quiero no tallado, güey Sí Venimos y, pues, a molestarlos, quiero, no, pues, siempre venimos a gritarle aquí a David Es cierto ¿Usted no es, quiere llorar? Pues, o sea, no Lloran para que un chico Ah, está bueno, güey Sí Se van a llorar Vaya, no, pues, al final, pues, este, vamos a tener, digamos, tres hombres, incluyéndome yo, David, Mario y, pues, yo Y, pues, acá, pues, como les digo, que formamos un grupo y, pues, ahí sí que, pues, me he Imagino un ratito menos, pues, también ellos me van a dar la sorpresa, va, porque esto, pues, como, como dice la canción, nadie es eterno en el mundo, también, porque ratito menos, también nos vamos a morir y terminamos todo Ajá De la noche a la mañana Sí, porque imagínate, a veces sale uno y pum, se va Así de la nada Ajá, pues, ni modo, no se puede hacer nada Porque la vida, no la tenemos comprado, sino que en prestado y, pues, igual acá, también, en el grupo, pues, nadie está obligado a nada, pues Ni modo, ¿eh? Ajá Vaya, entonces, ahí estamos, pues, que Dios siempre vaya con ustedes, chicos Y nos despedimos, pues Adiós Adiós